desde que es momento de actualizar tu impresora porque podría estar expuesta a tres fallos de seguridad el reproductor multimedia recupera la reproducción de cds paint se actualiza en windows 11 y sigue modernizando su diseño y ojo porque microsoft si aprobó ya la marca de agua de escritorio para pcs no compatibles con windows 11 así es que vámonos con esa intro y comenzamos pero espera antes de iniciar este vídeo recuerda que estoy ustedes gracias a cdk offers obviamente son licencias totalmente genuinas totalmente validadas totalmente certificadas por microsoft puedes encontrar desde licencias para windows 10 desde licencias para windows 11 office 2021 office 2016 2019 puedes encontrarte prácticamente todas ellas utilizando el código de descuento mts 20 el cual los enlaces y el código te lo voy a estar dejando abajo en la descripción licencias totalmente genuinas totalmente certificadas agregas ahí a lo que es el carrito aplicas el código y los métodos de pagos son totalmente confiables totalmente certeros así es que todas las licencias te aparecen en el user center así que ya lo sabes sin duda licencias magníficas las encuentras en cdk offers así es que dicho esto pues vamos a comenzar muy buenas a todos como siempre bienvenidos a su fuente irrefutable de información al momento y al instante en torno a los diversos productos de microsoft vámonos al grano de primera instancia hay que destacar que si tienes una impresora hp es hora de actualizar porque la mayoría está expuesta a tres fallos de seguridad críticos y bueno cientos de impresoras hp que incluyen los modelos large jet pro para el white pro office jet enterprise larger format y desjet se encuentran afectadas por tres vulnerabilidades que la misma empresa ha calificado de críticas aunque no se ha detallado exactamente cómo funcionan estas vulnerabilidades se tratan de fallos de ejecución remota de código por lo que resulta extremadamente importante actualizar el firmware de los dispositivos de inmediato debido al potencial riesgo que representa para todos los usuarios así es que en su web de soporte la compañía ha publicado dos notificaciones de seguridad en la primera explican algunos productos de impresión de hp y productos de envío digital que se pueden ver vulnerables a la posible ejecución remota de código y al desmortemiento del buffer con el uso del link local multicast name resolution el mnr y bueno esta vulnerabilidad fue descubierta por cero date iniciativa de tren micro y ese reportó y tal cual se ha calificado como severa y muy crítica y bueno hay una lista completa de productos afectados algo estar dejando abajo en la descripción han publicado actualizaciones de firmware también te lo voy a estar dejando abajo en descripción por otra parte se acaba de lanzar una pequeña actualización de servicio que está disponible para los insider en el canal de en la web 22 mil 576.100 no se incluyen cambios notables en esta versión prácticamente como dicho actualización de servicio y bueno también te voy a estar dejando más información abajo en descripción de primera instancia también que destacar importante que se está llevando el windows insider webcast donde han destacado ahí todo lo referente a herramientas como focus ahí lo que es el bus más de marzo del 2022 y bueno más y más en torno a ciertas características de el windows 11 ahí están compartiendo sus ideas pero lo más destacable de este webcast que se está llevando a cabo justamente cuando estoy grabando ya este vídeo se está llevando ahí está en vivo destacar que es importante resaltar que vamos a pasar a la siguiente noticia y tal cual como los está destacando marifu jolly si esta vez está cada vez más cerca y ya está completamente confirmado que se va a agregar una marca de agua en los sistemas de windows 11 que no cumplan con todos los requisitos establecidos y bueno hay que sacar que ya esto apareció aquí en el webcast aquí en alguna parte de esta de esta de este directo apareció lo que es la tremenda marca de agua importante de sacar que ahí los destaca marifu jolly que la pregunta a microsoft si se planean agregar bloques en sistemas que no cumplan con los requisitos establecidos para windows 11 y de ser así cuando los funcionarios se negarán a responder o sea prácticamente una tremenda incógnita pero lo muy resaltable es que en efecto esto ya es completamente real se trata de ya una prueba a y b de la marca dago para los insiders pero que ya estaría llegando a las versiones de rtm la última actualización opcional de hecho la red de preview channel ya la incluía y ahora se ha revelado se ha confirmado en el webcast que en efecto ya estará llegando prácticamente al canal estable movimiento no sorprende dado que microsoft no recomienda este curso de acción y la compañía solicita previamente a los usuarios que actualicen su hardware para cumplir con el nuevo estándar de windows 11 y así es que estarían observando que ahí enmarcan una tremenda marca de agua que dice requisitos de sistemas no cumplidos que aparece entre el reloj y el centro de control ahí en la barra de tareas y bueno también en el apartado de configuración importante resaltar que ya antes había destacado un vídeo en torno a todo esto de la marca de agua se puede quitar aún existe un método para quitarlo podríamos abrir el editor de registros en el lado izquierdo abrir hey current user buscar una entrada llamada y un de users por hardware notification caché hacer clic derecho y cambiar el valor sb de word de 1 a 0 y reiniciar tu pc después de reiniciar la marca de agua debería desaparecer y no volverá a aparecer a menos que microsoft revoque este método con una actualización del lado del servidor pero ya se ha confirmado es completamente ya cierto los rumores y toda esta clase de filtraciones que se veían en compilaciones pues eran totalmente pruebas que sí van a llegar y se están confirmando en el webcam vamos con los siguientes porque sin duda algo totalmente inesperado que se lanzó en una compilación pasada del canal de channel ese reproductor multimedia que ha recuperado la reproducción de los cd si el microsoft llevan mucho tiempo trabajando en nuevas apps que prácticamente estaban completamente jubiladas en el media player y todo empezó ya desde la época de windows 8 sin embargo pues hay algunas que pues mira las están nuevamente reviviendo en la compilación 22.579 anunciaron lo que es que ahora el reproductor multimedia reproduce cd esta característica está disponible a partir de la versión 11.220 2.42.0 y aunque la mayoría de nosotros ya no tenemos cd o dvds en nuestro equipo se recupera esta función ahora cuando pongamos un disco de música la que lo reconocerá y podremos escuchar su contenido de manera nativa y bueno además de esa característica para los más nostálgicos del equipo han estado trabajando en otras mejoras por ejemplo el reproductor multimedia se adaptará mejor a los cambios de temas y arrastrar y soltar ficheros para la reproducción pequeñas mejoras que mejoran la experiencia de esta que por fin podrá reemplazar a la clásica windows media player y bueno se espera que el siguiente red moon siga trabajando en mejorar esta aplicación para que pueda sustituir las condiciones que tenían grow music además todavía debería actualizar muchas de las actes windows 10 al nuevo diseño de windows 11 y así es que después de esto vámonos con la última noticia porque pein también se ha actualizado en windows 11 y sigue modernizando su diseño y es que windows 11 ha puesto una gran modernización de la interfaz en el sistema operativo y obviamente este cambio ha llegado de la mano de muchas aplicaciones y pein fue una de ellas el renovado enfoque de pein con windows 11 microsoft lo ha llevado a cabo recientemente y bueno obviamente lo ha llevado por medio de de manera silenciosa y durante la larga etapa de windows 10 la intención de microsoft era la moderna paint 3d que fue totalmente capaz de superar y instituir a la clásica aplicación más sin embargo no le funcionó mucho y bueno una pequeña pero inútil la actualización pero bueno vámonos con lo que sí está sensacional y es que pein ahora se actualiza a través de la microsoft store y ya recibió su rediseño parcial y bueno hay que sacar que eso se llevó a cabo hace meses más sin embargo ahora se ha recibido una nueva actualización en el canal de en la cual se renueva el diseño de dos importantes menús de aplicación el de cambiar tamaño y sesgar y el menú de selección de color como vemos pein se sigue renovando y seguirá haciéndolo durante los próximos meses su renovación está siendo lenta pero seguras obviamente seguimos echando muchísimo de menos un tema oscuro el cual fue mostrado por microsoft al señalar el rediseño de la aplicación pero no lo hemos vuelto a ver así es que nada yo finalmente hasta aquí me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones y nos veremos hasta la próxima máster tuto fuera y 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